Bien, muy buenas tardes. Hoy es 8 de abril del 2022. Vamos a dar inicio con la materia de biopsicología del grupo 2A, es el grupo de la tarde. Estoy preparando el enlace para pasarlo ahorita por el grupo de WhatsApp para que quede la sesión grabada. A partir de este momento yo voy a cerrar la plataforma del Zoom para que ya, si es que hay alguien más que va a entrar, lo haga ahora o si no, después me avisa. Va a quedar la sesión grabada por si acaso, ahí ya lo va a hacer, para que se puedan... Normalmente para todo, en este grupo han adicionado casi como 15 personas, así que yo les aviso que todas las sesiones quedan grabadas, todas las sesiones quedan grabadas, ¿ya? Y siempre tengo un margen de espera de 5 minutos. Los que ya llegan tarde ya lo pueden ver en la sesión grabada, ¿ya? Eso, para todos los nuevitos. Voy ahora a empezar, entonces vamos a empezar y voy a cerrar la sesión, ¿ya? Luego va a entrar el auxiliar, así que cuando ya ingrese el auxiliar, yo la invito para que pueda ingresar, ¿ya? Bien, hoy día tenemos que avanzar. Voy a ver, creo que está ahí, estaba primero, Flores Rivera. ¿Puede ver mi pantalla? ¿Me puede dar un dedito hacia arriba si ve mi pantalla, Flores? Alejandro Justiniano está ahí, también me puede hacer lo mismo porque parece que Flores no está conectado. Tampoco está Alejandro Justiniano. Ok, Alejandro, gracias, muy amable. Bien, entonces se puede ver mi pantalla. Antes de empezar, les voy a pedir que tal vez dos personas puedan levantar la mano, máximo dos, no más, ¿ya? ¿Quién quiera participar de la siguiente dinámica, ya? Comentarles que el día, la anterior semana tuvimos una actividad presencial para los que recién han inscrito la materia, ¿no? Y tuvimos algunas dinámicas más participativas, ¿no? No sé quién quiere contarme su experiencia de esa dinámica. ¿Alguien puede levantar la mano y decirme qué les pareció esa experiencia? ¿Alguien? A ver, Dávila. Fernández David, ¿no? A ver, David. Aquí va la cámara, licenciado, o así nomás. Si no tiene cámara, ni modo, pero no baje la mano para que quede en el curso de ahí. Adelante. Ok, lo digo así nomás. Bueno, me pareció una gran forma de confraternizar entre nosotros, más que todo. Es importante conocernos en persona para así llegar a socializar. A eso me voy. Y pues, fue bonito porque a la hora de que empezaron las dinámicas, todos nosotros nos formamos en grupo, como usted dijo. Y fue bonito interactuar entre nosotros, darnos ideas y así, y conocerse más a fondo, digamos, también nosotros. Ya que a la hora de que terminó también la clase, digamos, unos que otros, así también llegaron a socializar, aparte, fuera del tema ya, fuera de la materia de biopsicología. Y fue una experiencia bonita, digamos, para empezar. Muy bien, Dávila. Muchas gracias. ¿Otra persona quiere compartir? Solo me quedo con, puede ser Muñoz Durán, ¿no? Adelante, Muñoz. Ya puede bajar Dávila a su mano, por favor, gracias. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, licenciado. Encaro, si pueden prender su cámara, porque no se olviden que estamos saliendo al vivo para que no aparezca un monólogo. Adelante, Muñoz. Nayeli, ¿no? ¿Su nombre? Sí, Nayeli. Nayeli Dariana. Cuénteme. Cuénteme su experiencia. La verdad que fue una muy bonita forma de aprender, ¿no? Porque muchas personas, cuando es algo teórico, no captamos rápido. En cambio, de esa manera, en una manera dinámica, fue como que muchas personas de las que no sabíamos que había tantas psicologías, por ejemplo, nos enteramos y ahí se nos quedó con las simples palabras que también nos explicaron nuestros compañeros, ¿no? Entonces, y también como dijo David, después de eso quedamos socializando entre nosotros y la verdad fue una experiencia muy agradable, licenciado. Me encanta. Dayeni. ¿Cómo era? Dariana. Dariana. Nayeli Dariana. Muy bien. Nayeli, muchas gracias. Nayeli acaba de decir algo muy importante. Bueno, los dos compañeros dijeron algo muy importante, que fue una experiencia interesante. Pero lo que me interesa para la materia es lo que acaba de decir Nayeli, ¿no? Sobre la experiencia del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo el aprendizaje se convierte en algo significativo cuando lo haces con algo práctico, ¿no? Ella dice, no sabía que existían tantas psicologías y cuando los compañeros lo explicaron en palabras tan simples, se me quedó eso. Eso es lo que yo quiero que en este semestre se les quede, ¿no? Que a partir de este ciclo de experiencia, de cosas muy básicas, muy simples, podamos nosotros obtener experiencias concretas, ¿ya? Esto se llama el ciclo del aprendizaje de Klopp, ¿ya? Klopp habla y dice, David Klopp, por ejemplo, que está acá, él dice que todo va a ser significativo en la medida que nosotros podamos partir de la experiencia. Todos los que tuvieron estas actividades presenciales tuvieron una experiencia de compartir, como decía el compañero David hace un momentito, compartieron, luego siguieron la rutina de compartir luego de clase. Eso ha generado una experiencia significativa y yo espero que esa experiencia pueda ser peregne. ¿Qué quiere decir peregne? Que sea a lo largo de toda su vida. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y en ese sentido, las experiencias concretas que nosotros tengamos de estos comportamientos, de estos conocimientos, nos van a ayudar a realizar diversos análisis. Es aquí donde yo ahora empiezo la materia de este semestre, con el análisis, porque espero que estas experiencias puedan contribuir a que este análisis sea muy productivo, con conceptos muy claros, como dice aquí Klopp, ¿no? Klopp dice que los conceptos tienen que ser muy claros. ¿Cuáles son los conceptos que yo quiero que ustedes se lleven para siempre? Así sean psicólogos, psicólogas, psicólogas o lo que sea, ¿ya? Uno de los conceptos básicos que quiero que aprendan es que el sistema nervioso es la madre de todas las conductas que tenemos los seres humanos. Así que eso es el principal concepto que quiero que se lleven. Y lo otro es lo que vamos a hacer, las que van a ser, les que van a ser psicólogas, puedan aplicar estos conceptos en su vida diaria, ¿no? La psicología va a usar mucho las bases biológicas para entender la conducta, ¿ya? Entonces, ese es el ciclo de la experiencia. Yo espero que esta experiencia, como decía Davila ahí hace un momentito, y Dayane, de Nayeli, perdón, Nayeli decía que fue una experiencia significativa el hecho de entender que la psicología era tan diversa, ella pensaba que solo era psicología y punto, ¿no? Ahora sabe que en este ciclo de la experiencia todas esas psicologías tienen algo en común. Se llaman las bases biológicas del comportamiento. Y algo mucho más específico, el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso tiene algo mucho más específico que ahora lo vamos a ver. Eso, quería empezar con eso, así que muchísimas gracias a todos los que compartieron. Y los que no compartieron, yo sé que estas dos vivencias nos han ayudado a reflexionar. Y vamos a tener muchas más convivencias, así que no se olviden, ¿ya? Bueno, continúo entonces. Los conceptos claves en biopsicología ya los vimos la anterior semana, y la sesión está grabada para los que recién adicionaron la materia. Luego les voy a presentar a Marco, voy a ver cuando Marco me escriba al privado para que lo agregue, porque la tengo cerrada la sesión. Pero creo que Marco, diez minutos antes de agregar, va a quedarse un ratito con ustedes para tener algunas sesiones importantes. Les voy a pedir a todos que apaguen su teléfono, por favor. No sé quién está con el teléfono activo. Era yo, pero era porque quería preguntar algo rapidito, perdón por interrumpirlo así. Y es que el tema de la presentación de los trabajos, yo tuve un problema... No, perdón, lo voy a detener porque ya no estamos participando, así que lo voy a desactivar su audio, ¿ya? Luego les doy el espacio, por favor, porque si no no nos alcanza el tiempo. Tengo otra materia a las seis cuartos. Les decía que el auxiliar se va a venir diez minutos antes porque quiere explicarle a todos los nuevos que han ingresado la plataforma. Yo lo voy a hacer y le voy a dejar igual con Marco, así que por eso les encargo que optimicemos el tiempo, ¿ya? Bueno, en suma, lo que les estaba diciendo es que la anterior semana vimos estos conceptos y en estos conceptos quedamos clarísimos que la biopsicología ocupa tres fenómenos básicos para entender las bases biológicas. La evolución, la adaptación y la genética. Y todas ellas usan un método para interpretar la conducta que es los mecanismos nerviosos. Esto a través del sistema nervioso y que todos ellos van a estudiar a través de la conducta. Muchas conductas hacen dar un comportamiento, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, netamente, el capítulo uno que es para el parcial que ya está en la próxima semana, hasta el once ustedes tienen para subir los bancos de preguntas a nivel grupal, ¿ya? También con el tema grupal que es un fenómeno de todos los estudiantes de psicología que tienen problemas que no arman grupo, van a estudiar psicología y no saben armar un grupo. Bueno, va a venir el auxiliar y les va a ayudar para eso. Me río de la paradoja, ¿no? Porque en realidad no debería ser un conflicto armar un grupo. O en los estudiantes de psicología, pero no es, pueden creerlo. Bueno, vamos a seguir entonces. Hoy día vamos a entrar al capítulo uno, que es para el primer parcial, basado en el capítulo tres de Jumping Air. A propósito, voy a dejar de compartir para mostrarles a todos los que no conocen el libro, ¿ya? Nuestro libro está aquí, que ahora lo estoy compartiendo, ¿ya? En pantalla, y ahora va a salir. Aquí está. Me avisan si lo ve. Sigue Dávila por ahí. Si Dávila está por ahí, manda un dedito por favor hacia arriba, si lo está viendo, ¿ya? Entonces, vamos a aquí. Aquí está el libro. Para todos los... Muchas gracias, Dávila. Los que están viniendo por primera vez hoy día, este es nuestro libro. Todo, todo está grabado y todo está en la plataforma que ahorita vamos a ver, ¿ya? Solo para hacer referencia al capítulo tres, de donde vamos a dar nuestro parcial, ¿ya? Entonces, se vienen aquí al índice, todos los tienen por PDF. Esto es electrónico, así que se van ahí, mira, automáticamente se va al capítulo tres y yo les voy a pedir que ahora todos se vayan directamente allá, porque todo lo que voy a hablar va a estar en base a este capítulo. Obvio, ustedes lo van a leer después más con calma y lo van a desarrollar en base a lo que dice el libro, ¿ya? Eso solamente como introducción, sigo con la ponencia de la materia, ¿ya? Entonces, vamos a centrarnos en el capítulo tres del libro, capítulo uno del tema de mi materia, ¿ya? Capítulo tres del libro, eso es el parcial, ¿ya? Vamos a darle entonces, ¿qué dice John Pinnell sobre esta materia en base al sistema nervioso? John Pinnell, que es el autor del libro de biopsicología, él dice que el sistema nervioso está compuesto por dos estructuras fundamentales, ¿ya? Una tiene que ver con el sistema nervioso central y la otra tiene que ver con el sistema nervioso periférico, ¿ya? El periférico es un sistema nervioso importante porque recibe y envía las señales nerviosas de nuestro sistema nervioso a todo nuestro cuerpo y con el medio ambiente. Por ejemplo, el sistema nervioso somático es el que va a tener que ver con el que lleva y trae la información de lo aferente a lo aferente, ¿ok? A diferencia del sistema nervioso neurovegetativo que hace lo mismo de llevar y traer, pero información en la cual no tenemos conciencia, ¿ya? Por ejemplo, con el sistema nervioso somático sí tenemos conciencia. Por ejemplo, en este momento yo tengo un artefacto que me está alumbrando la cara. Yo en este momento estoy viendo la pantalla porque si no saldría oscuro y no me verían nada. Esa información que viene en el medio ambiente, yo la recibo en mi cerebro y estoy procesando y le estoy diciendo a ustedes un artefacto que me está alumbrando la cara. Eso es algo consciente que yo puedo manipular, ¿ya? La puedo manipular, puedo poner así y decir ya no tengo el rayo de luz o etcétera, o lo quito, etcétera. Sin embargo, en el sistema nervioso neurovegetativo también tengo información que lleva y trae, pero está muy ligada con los sistemas nerviosos parasimpáticos y simpáticos, que son los que dilatan y contraen de las cuestiones más internas de nuestro organismo. Por ejemplo, la respiración es algo que sí puedo controlar hasta cierto momento, pero luego que me falte el aire ya no puedo. O con los latidos de mi corazón. Los latidos de mi corazón yo puedo... ¿Controlar? No, no lo puedo. Hay algunos seres humanos en este planeta que han logrado que son así, súper humanos, pero no cualquiera. Por ejemplo, la circulación sanguínea es algo que no puedo controlar. ¿Qué pasa si ahora me corto? Automáticamente mi cerebro recibe la sensación de dolor y va a haber la pulsación de sangre, etcétera. Ese sistema nervioso experiente que viene con los sistemas nerviosos parasimpáticos y simpáticos son acciones no conscientes que va a manipular nuestro sistema nervioso periférico, ¿ok? Este sistema es muy importante porque en realidad va a tener mucha existencia para que el sistema nervioso central tenga lo que debe procesar. ¿Qué es lo que debe procesar el sistema? ¿Qué es la otra parte del sistema nervioso? El sistema nervioso central está compuesto por dos procesos. Uno, el encéfalo y de otro, la médula espinal. Este encéfalo lo vamos a conocer como la masa encefálica o el cerebro, que todo el mundo la conoce, ¿ya? Y la otra es la médula espinal, que estos han tenido una evolución gigantesca a lo largo de los millones de años en lo cual nuestra especie ha crecido. Esta especie tiene unos procesos de evolución interesantes que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo es que desde la parte intuitiva, racional y emocional ha ido creciendo y evolucionando? ¿Ok? Bien, para quedarme hasta aquí, voy a siempre, voy a dejar un margen de levantar la mano y prendan la cámara, les encargo que prendan la cámara porque estoy con pantalla completa. Si es que hay duda, si no hay duda yo voy a seguir avanzando, ¿ok? Pero si no hay duda yo voy a hacer preguntas, entonces, ¿ya? Voy a aprovechar a los que están a lo último, a ver. Aquí tengo a la compañera Verónica Claros. ¿Está compañera Verónica Claros ahí? ¿Adelante compañera Verónica Claros? Sí. Puede prender su cámara, no la veo. ¿Quién es Verónica Claros? ¿Dónde está Verónica? Verónica. Se ha silenciado mi micrófono, ahora sí. Verónica, le pregunto, ¿usted encuentra alguna diferencia entre el sistema nervioso somático y neurovegetativo? ¿O piensa que son iguales? Pregunta al examen, ¿qué piensan? Con lo que acaba de explicar. ¿Manacancho? A ver, alguien que me tuvo atención. ¿Quién me tuvo atención? Vamos a ir preguntando a más gente. Si quiere ya puede apagar Verónica. No sé si está, a ver, el compañero Julio César Flor. ¿Está ahí Julio César? Sí, sí, estoy. Ok, a ver dónde está, que no lo veo. Cuéntenme, ¿para usted existe alguna diferencia entre el sistema nervioso somático y neurovegetativo? Si no me recuerdo, creo que una es la que nosotros podemos controlar y la otra que no podemos, si no estoy mal. Muy bien, muy bien, tocayo. Nos ha quedado bien lo Julio César, así que está bien. Entonces, la diferencia que radica principalmente es que en el sistema nervioso somático hay una cierta característica de control de la conciencia, mientras que el otro son impulsos y reacciones totalmente no conscientes que vamos a desarrollar información para los distintos procesos que va a tener el organismo humano, ¿ya? El cuerpo humano, en otras palabras. Bien, si no hay, voy a seguir avanzando. Yo espero que tengan preguntas porque si no yo les voy a preguntar, ¿ya? Bien, la siguiente diapositiva tiene que ver con la evolución de cómo este cerebro o este sistema nervioso, perdón, no es lo mismo sistema nervioso que el cerebro, por si acaso, ¿no? Nos queda clarísimo que es mucho más complejo que un cerebro del sistema nervioso, ¿no? Entonces, este sistema nervioso ha tenido una evolución, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que esta evolución ha llegado a que los seres humanos seamos el homo sapiens sapiens de hoy día, ¿no? Entonces, este homo sapiens tuvo una evolución a raíz de que primero estuvo este cerebro que se denominó robencéfalo. Escúchenlo bien. El robencéfalo está compuesto por unas estructuras básicas que ustedes la conocen vulgarmente como la médula espinal y el cerebelo. Estas dos estructuras del metencéfalo y milencéfalo son las que desarrollaron las primeras estructuras. ¿Qué hacía este cerebro del robencéfalo? Era todo lo que hacían los instintos. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que actúan por instinto. Pues podríamos decir que evolutivamente no han desarrollado toda su capacidad de equilibrio emocional, ¿no? Bueno, lo digo en tono de broma porque sé que no es así, ¿no? Hay muchas personas que a veces somos muy impulsivas, pero ya saben por qué es esta reacción, ¿no? A raíz de los años y con la evolución de los años, el cerebro fue evolucionando y desarrolló otra estructura del sistema nervioso que se va a conocer como el mesencéfalo. Este mesencéfalo está albergado en lo que se denomina el metencéfalo. ¿Qué es el mesencéfalo? Alguien tiene el micrófono encendido, así que le encargo que lo apague, por favor. ¿Qué es el mesencéfalo? El mesencéfalo no es nada más ni nada menos que esta estructura que aquí la denomina John Piner como el metencéfalo y es lo que se conoce como el cerebro más primitivo que tiene la humanidad, que se llama hipotálamo. Este hipotálamo está constituido por varias estructuras muy pequeñas, entre ellas está el tálamo, pero aquí hay otras mucho más interesantes en las que se van a denominar. Hoy en día el Homo sapiens sapiens tiene en el hipotálamo una estructura que se llama las amígdalas y este sistema de amígdalas son las que van a controlar todas las emociones que nosotros tenemos, desde enamorarnos hasta odiar, hasta que nos guste, que nos rechazamos, etc. Todo ese sistema va a estar controlado por el mesencéfalo, ¿ya? Y con el largo del tiempo, el mesencéfalo evolucionó para dar paso al prosencéfalo. ¿Qué pasó con el prosencéfalo? El prosencéfalo no es nada más y nada menos que la corteza cerebral que ustedes conocen hoy día y que está compuesta por dos estructuras, que una es el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Qué es el diencéfalo? Son esas estructuras de las amígdalas que están compuestas, gobernadas por una pequeña glandulita que se llama hipófisis y esta hipófisis es la que gobierna todo el sistema hormonal que tenemos los seres humanos. Un ejemplo, muchos de ustedes serán adolescentes, están saliendo de la adolescencia, por ejemplo, y están siendo gobernados por todas esas estructuras, ¿no? Tanto de neuronas como de hormonas y que le están gobernando entre estas estructuras, del mesencéfalo y el ropa encéfalo. Hay muchos adolescentes que son reimpulsivos y hay otros que le dicen, che, madura, ya sos viejo para estar en esas cosas. Entonces, es porque están en estos dos procesos. Sin embargo, yo, que ya yo estoy pasando algunos años más que ustedes, ya puedo decir que tengo un cierto nivel de equilibrio entre mis tres sistemas evolutivos del sistema nervioso, ¿ok? Lo ideal es que estos tres procesos se generen un equilibrio. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver, el ropa encéfalo es más intuitivo, el metencéfalo es más emocional, pero el proce encéfalo es más racional. ¿Por qué es racional? Porque está gobernado por la corteza cerebral y es donde se procesan todas las informaciones fundamentales que hacemos los seres humanos, ¿ok? Como ustedes pueden ver, en un corte transversal, esta ha sido la evolución que ha tenido nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Desde ser una médula a pasar a tener un proce encéfalo altamente complejo, donde hoy día ni siquiera una computadora, ni siquiera un celular, puede igualar a las funciones magnánimas que tiene nuestro cerebro, o sea, son funciones sumamente complejas, ¿no? Esto, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, un comentario? Levanten la mano, o quieren que yo les haga preguntas directamente, para que me digan si tienen duda. Me avisan para que ahora lo voy a admitir al auxiliar para que pueda ingresar. Adelante, Dávila, ya que está con la mano levantada. No me quedó muy claro lo que es el roce encéfalo, o lo que se veía en la tercera... Ander, voy a compartir la pantalla, denme un segundinho. Aquí voy de nuevo. Bien, yo voy a repetir nuevamente, y muchas gracias Dávila por la pregunta, ¿ya? Yo les decía que al principio, ¿ya? El roce encéfalo es la estructura básica, primitiva, que está centrada en los instintos, ¿ya? Mientras que el mesencéfalo es la estructura que se va a abogar a todo el sistema emocional, porque va a estar gobernado por las amiglas. Mientras que el prosencéfalo está gobernado por dos estructuras, que son el telencéfalo, que ustedes la van a conocer como la corteza cerebral, y el dielencefalo, que son las estructuras que están gobernadas por la hipófisis y el hipotálamo, ¿ya? Estas estructuras, a propósito, buena pregunta que me hizo Dávila, hace rato no expliqué, pero estas estructuras están unidas por un cuerpo calloso, y un cuerpo calloso que une a los dos hemisferios, ¿ya? Estos dos hemisferios están pegados por un cuerpo calloso y que las une por un tema principal que va a estar el sistema de las amígdalas, dentro del sistema de las amígdalas está el hipotálamo. Toda esa estructura, si ustedes se dan cuenta, al final está vinculada tanto prosencéfalo, mesencéfalo y robencéfalo. En otras palabras, para que lo entiendan así, a lo cambio, ¿ya? El intuitivo, el emocional y el racional, todas se vinculan aquí, ¿ya? En esta estructura del diencéfalo. Esto se lo digo porque en psicología nos interesa saber más que las estructuras biológicas y anatómicas, nos interesa saber las funciones. Porque es importante saber que el prosencéfalo es la estructura que nos da la interpretación de la conducta, que eran las dinámicas que vivimos la anterior semana, ¿se acuerdan? Entonces, el prosencéfalo nos va a dar a entender todas las conductas que todos los seres humanos procesan. Desde mirar, hablar, oler, tocar, sentir, todo va a estar procesado por el prosencéfalo. Tiene que ver la lógica de procesamiento, ¿no? Entonces, la corteza cerebral justamente es la que va a tener las capacidades superiores de hacer la interpretación de las conductas, que es el cerebro el que nos da esa información. ¿Ok? Dávila, me manda más retroalimentación porque lo veo con la mano levantada. Ah, no, no, no. Solo era eso, licenciado. Vale, disculpa, gracias. Muchas gracias, Dávila. Voy a seguir. Como les decía hace ratito, cuando Dávila preguntaba, en el prosencéfalo está esta estructura que aquí la vamos a ver en un corte transversal. Y en esta estructura del corte transversal podemos ver que justamente está la hipófisis y el hipotálamo y todo el sistema límbico que es justamente lo que gobierna el tema de las emociones. Yo hace un momentito les decía que aquí es donde se juntan todas. Usted puede ver que la corteza cerebral también está vinculada aquí el hipotálamo y el sistema límbico se unen justamente con el cerebelo y la médula espinal que justamente todos ellos hacen que interpretemos una red neuronal de diversas conductas. Yo les decía la anterior semana que cuando nosotros hacemos una conducta el ejemplo que les daba cuando estaban por ejemplo en el kinder la primera vez yo les decía ¿qué se recuerda? Entonces muchas personas trajeron a su mente miles de escenas miles de imágenes olores sonidos olores porque justamente toda esta red neuronal hizo traer esa información de sentimiento conducta imágenes y pensamiento o sea todo está vinculado en este proceso. En otras palabras entonces este cerebro o esta masa encefálica hace procesar los tres niveles que tenemos la conducta emocional fracional y conductual ¿ya? Esa conducta en otras palabras como siempre le digo pienso siento y hago ¿no? Entonces aquí el cerebro tiene la misma lógica hace siente y piensa ¿me entiende? Pienso siente y hace normalmente hay algunas personas que son más impulsivas que solo hacen son actúan en base en instinto diré un chiste pero como estamos grabando y está saliendo en YouTube al vivo no lo puedo decir pero lo voy a decir educadamente cuando a algunos jóvenes se les presenta una ocasión de tener sexo no piensan con la cabeza piensan con otra cabeza y solo piensan en meter entonces esa acción a veces te puede traer consecuencias graves porque no pensás con la cabeza pensás con esta parte evolutiva no con esta otra y eso a veces pues te trae consecuencias ¿no? Eso es lo que nos deja este corte transversal de cómo este sistema de las emociones vinculado con la corteza cerebral hacen que justamente tengamos diversos procesos de conducta para John Piniel lo más interesante es cómo este sistema no solamente neurológico sino también hormonal va a estar vinculado para comprender las conductas ¿ya? Si acá yo les he mostrado un corte transversal aquí vamos a ver cómo toda la masa encefálica del cerebro está vinculada desde dos estructuras que ya las conocemos desde el colegio ¿no? los hemisferios y que estos hemisferios están vinculados a través internamente por un cuerpo calloso este cuerpo calloso es lo que nosotros vamos a denominar la base de las estructuras de los hemisferios para que puedan tener diversas funciones ustedes saben que hay una lateralidad de los hemisferios en cuanto a funciones el hemisferio derecho tiene una función mucho más objetiva que el hemisferio izquierdo que tiene una función más creativa y desempeña funciones más subjetivas en la vida de los seres humanos ¿ya? y cada uno de estos pedazos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla tienen diversas funciones por ejemplo hay diversos nombres que ocupan igual que en los cráneos por ejemplo el lóbulo frontal el lóbulo parietal que es este color el lila el lóbulo frontal el celeste el lóbulo temporal que es el color naranja y el lóbulo occipital el verde por ejemplo si hacemos una mezcla de este lóbulo con este otro y con el frontal vamos a generar una región que se llama la lóbulo óxito parietotemporal esta región va a controlar todo lo que estoy haciendo en este momento yo hablar aunque ustedes no lo crean recibir un golpe letal en esta parte de su cabeza sería perder el habla ¿no? por eso es que se llama el área de broca que justamente en esta área de broca donde nosotros podemos controlar el habla estas regiones son tan importantes para los seres humanos que en psicología nosotros tenemos que conocerla a profundidad por ejemplo esta área celeste la área celeste que es el lóbulo frontal va a tener que ver con todos los sueños y motivaciones que tenemos los seres humanos no sé si se acuerdan que cuando estábamos en la primera clase inaugural yo les decía que alguien me cuente por qué quiere estudiar psicología y creo que en la tarde dos personas abrieron el micrófono y expresaron unos proyectos interesantísimos o sea cómo ya estas personas con su lóbulo frontal ya tienen una planificación de un proyecto de vida ojo que con esto no todos los seres humanos lo debemos tener yo siempre digo que a los 20 los seres humanos deben vivir la vida porque normalmente los neurólogos dicen que después de los 28 años ya el cerebro alcanza una madurez en cuanto al equilibrio de estos tres cerebros o sea hay un equilibrio emocional racional y conductual de lo que vamos a hacer pero hasta antes de los 20 pues vivir la vida es fantástico si alguno tiene ya un nivel de evolución avanzado fantástico y ahí ese día dos chicas creo que fueron las que compartieron que tenían proyectos de vida muy interesantes en cuanto a la psicología esto hace este lóbulo o sea te ayuda a planificar tus sueños te ayuda a proyectar tu futuro este lóbulo aunque no lo creas es vital para los seres humanos porque sin ello no podríamos pensar por ejemplo lo que voy a hacer mañana aunque también esto nos puede traer muchos conflictos cuando ustedes vean clínica después que no lo quiero decir hoy día tiene que ver con la ansiedad así que otra región de nuestro cerebro que también tiene que ver con las acciones de la comunicación de la percepción de las sensaciones de equilibrio y bienestar es justamente el lóbulo parietal o sea esta región de acá que nosotros vamos a desarrollar para procesar una red neuronal a diferencia de la región verde donde está el lóbulo occipital que es justamente el que va a controlar todo el tema de la visión aunque ustedes parezcan que parece una cámara de verdad es una cámara o sea como de acá se va a proyectar todo lo que estamos mirando en realidad son los ojos los que reciben los primeros procesos sensoriales para que el cerebro pueda interpretar y ojo que esta región va a interpretar de acuerdo a lo que el cerebro quiera interpretar eso que quiere decir que muchas veces a veces los seres humanos le echamos nombres como déjà vu por ejemplo pero no existe el déjà vu para el cerebro no es déjà vu para el cerebro es nada más y nada menos que información que ya tiene guardada el cerebro y la interpreta desde el lóbulo occipital para darte cierto tipo de información un ejemplo básico cuando usted va por la calle y hay gente que dice yo te vi en la calle y no me saludaste como si no me vieras realmente no te vio porque en realidad el cerebro está focalizado en otra atención ¿ya? y es aquí donde van a aparecer los procesos de atención percepción memoria y aprendizaje que siempre lo digo son los cuatro procesos psicológicos que nosotros lo debemos manejar al dedo atención percepción memoria y aprendizaje justamente en estos cuatro lóbulos vamos a desarrollar todos los procesos psicológicos que nosotros vamos a implementar en psicología por eso es muy importante que ustedes manejen las cisuras por ejemplo la cisura longitudinal va a ser la que va a estar gobernada por el cuerpo calloso y va a ser la que va a generar este vínculo entre el cuerpo tanto la circunvolución precentral como la cisura central y la circunvolución o central nos van a ayudar a determinar ciertas áreas de alguna conducta que tenemos los seres humanos por eso es muy importante como esta que le decía la circunvolución temporal superior que esta combinada con las otras nos va a dar lo que es denominada el área de broca este lóbulo óxito parieto temporal nos va a ayudar a comprender esto pausa alguien tiene dudas comentario o yo les pregunto quedó clarísimo o no quedó nada claro buenas tardes licenciado yo les voy a responder hasta que no levante la mano encienda su micrófono y cuando le diga adelante haga yo no se olviden por favor que enciendan siempre su cámara y su mano levantada ahora si ya puedo ver que es Tatiana Coaquira adelante Tatiana Buenas tardes licenciado no le escuché bien eso sobre los cuatro más importantes que dijo por favor me podía explicar claro los cuatro pasos psicológicos son puede apagar su micrófono si quiere por favor porque hace una brilla al fondo creo gracias atención percepción memoria y aprendizaje son los cuatro procesos psicológicos básicos que nunca se tienen que olvidar para siempre en psicología sobre todo atención percepción memoria y aprendizaje no existe percepción si no hay atención no va a haber memoria si no hay percepción y no va a haber aprendizaje si no hay memoria lógica la elemental la idea bien voy a seguir si no hay más duda Tatiana puede bajar su mano si quiere muchas gracias bien yo les decía que esta masa encefálica que acabamos de ver ahora está flotando así si nosotros fuéramos alguien de verdad si nos sacan todo este cuerpo humano seríamos unos aliens así el cerebro flotando y es esta la lógica miren si ustedes se dan cuenta está flotando nuestra masa encefálica con algo que se llama líquido encefalorraquidio y este líquido encefalorraquidio tiene que ver que está flotando dentro de los ventrículos que tenemos dentro de estas cisuras que hace ratito nos mostramos la cisura longitudinal la cisura central esta cisura tempor parietal van a tener mucho que ver estas cisuras porque en realidad este líquido lo va a proteger tanto al cerebro para evitar cualquier infección para evitar cualquier golpe y para evitar el equilibrio porque nosotros no podríamos estar sin equilibrio si no tuviéramos este líquido este líquido no sé si han escuchado que de aquí se hacen las células madres y hacen miles de cosas para remedio entonces este líquido es tan importante que protege cualquier infección a nuestro cerebro o sea no podía entrar una infección y matarnos porque en realidad el líquido cefalorraquidio va a estar ahí protegiéndonos en resumen el líquido cefalorraquidio nos va a proteger en todos estos ventrículos para que mantenga flotando nuestra masa encefálica y para proteger todo tipo de golpe ¿ya? ¿cómo es que nos va a proteger? nos va a proteger con estas capas que se llaman las piamadres que son unas capas protectoras de la masa encefálica que va a venir desde la más dura hasta la menos suave ¿ya? en estas capas que ustedes pueden ver aquí les voy a pedir que vayan al libro y ahí van a ver cómo hay unas distintas capas desde la dura madre la piamadre que son capas que nos van a proteger al mínimo detalle por ejemplo como hacen las meninges ¿no? por eso es que en las meninges cuando nosotros tenemos fiebre nosotros tenemos que cuidar que baje nuestra temperatura porque si le entra una fiebre a nuestro cerebro la temperatura de 37 grados para arriba nos puede ser letal y nos puede dar una parálisis un ACV un ACV por eso es que se dice que cuando una persona está con meningitis va a tener graves problemas psicológicos y neurológicos es importante cuidar una fiebre por ejemplo ¿qué hacen estas capas piamadas? nada más ni nada menos que proteger a nuestra masa encefálica que está protegida elevada en este líquido cepalocaquídeo ¿ok? bien hasta aquí es el tema yo me quiero quedar en esta última partecita si hay dudas vamos a ir a las dudas pero quiero que el tiempo me alcance para todo lo que tenemos que hacer hoy día lo último de esta parte del cerebro es que si ustedes pueden ver el cerebro tiene una estrella diremos que es la reina que es esta que se la voy a mostrar ahí es la reina de todo este sistema y esta reina se llama neurona ¿no? ¿cómo es que hace que este sistema nervioso funcione? pues es esta esta cosa microscópica que hace que que yo hable que hace que ustedes me atiendan que hace que todos estemos acá concentrados en esta materia ¿no? es ella ella se las presenta entonces la neurona tiene esta capacidad de desarrollar estos procesos ¿ya? y para realizar estos procesos luego lo vamos a ver en el capítulo 4 de John Pinel que tiene que ver con la sinapsis pero solamente hoy día les quiero dejar claro que toda neurona y en realidad toda célula que eso lo van a ver en los manuales que están desarrollando los auxiliares les va a mostrar cómo las células todas las células en general tienen las mismas estructuras desde una membrana celular un citoplasma y un núcleo y que esta membrana va a estar muy vinculada para lo que va a tener la función de la neurona por ejemplo esta neurona tiene una capa bilipídica ¿qué quiere decir bilipídica? es una capa doble de grasa en esta capa de proteína donde se van a enviar señales tanto químicas como eléctricas se va a hacer a través de algo que lo vamos a ver en el capítulo 4 que se llama la bomba de sodio y potasio ¿qué hace esta bomba de sodio y potasio? no es nada más ni nada menos que el intercambio de iones de sodio positivo a potasio negativo justamente para generar los 0,065 micovoltios de electricidad para hacer lo que estoy haciendo ahora hacer este intercambio esto es lo que tiene la estructura este sistema nervioso que ha evolucionado a lo largo de cuatro de tres procesos perdón para hacer el robencéfalo mesencéfalo el prosencéfalo el intuitivo el emocional y el racional ¿ok? éxito sería se los voy a dejar ahí para que ustedes como queda grabado para que ustedes lo vean y lo estudien obviamente van a tener que leer el libro del capítulo 3 para que quede clarísimo estas tres estructuras son básicas en psicología porque es todo lo que los psicólogos vamos a interpretar estudiar y analizar de la conducta bien si no hay más dudas aquí me voy a quedar con el capítulo 3 igual si hay dudas seguro que Marco les va a ayudar a resolver las dudas pero si no en el examen ahí clarigo van a hacer sus dudas van a salir espero que las puedan desarrollar para el 11 de abril creo que es el banco de preguntas y eso me voy a quedar hasta acá para compartir un ratito la plataforma estoy entrando a la plataforma luego creo que voy a aprovechar creo que está Marco para dejarlo como administrador porque yo voy a salir luego porque tengo otra clase donde está Marco que voy a buscar ah ok ahí lo voy a dejar como administrador me hace hospedador ahora sí listo ya está ahora sí Marco ya en el hospedador entonces cuando él la termina ya la sesión listo bueno les voy a mostrar aquí está la plataforma para todos los que han ingresado hoy día este es nuestro grupo entonces ah ya aquí le van a salir cosas que a mí me salen como docente por ejemplo aquí se nos trae los estudiantes pero aquí ustedes van a ver todas las actividades que están próximas por vencerse ya estas son las próximas que tienen tarea de evolución y foro del armado grupo ya hay unas que ya se vencieron así que luego con el auxiliar él les va a dar son 15 personas que han adicionado no se preocupen para toda disolución ya luego las fechas que están próximas por vencerse también aquí vamos a entrar al calendario pueden ver las que están por vencerse las que ya se vencieron etcétera etcétera y este hacerle un tour muy rapidísimo porque no hoy día no tengo que hacer el tour aquí están nuestras carpetas siempre aquí va a haber por ejemplo la sesión del zoom que va a aparecer aquí cuando cambia la clase voy a cambiar el zoom esto no lo van a ver después van a entrar a la carpeta pedagógica en la carpeta pedagógica está el whatsapp mi whatsapp oficial y está el whatsapp que hace marco que él tiene un propio whatsapp para las auxiliaturas que creo que está aquí al principio a ver sí aquí está el grupo de whatsapp de las auxiliaturas está ahí lo van a ver ya y este es el otro whatsapp que es donde yo les paso los comunicados ya ese no lo tengo abierto creo que el de marco sí está abierto para hacer los chats están aquí la sesión de youtube todas las sesiones quedan grabadas usted se entra aquí directamente a youtube y va y busca el código de su materia y ahí la va a ver la sesión grabada está el programa analítico el antiguo y el nuevo le expliqué que en este el antiguo está mejor explicada los pasos para evaluar el examen final está el libro de referencia y están las normas de comportamiento esto en el tema de la carpeta pedagógica aquí ustedes pueden darle un pantallazo las tareas todas las tareas del semestre están ahí para que ustedes la vean ya y luego está el primer parcial que es ya lo que tienen que hacer para la próxima semana está el foro para llamar los bancos preguntas yo ya les mostré a todos pero voy a aprovechar de mostrarles para los nuevos que se han adicionado a la materia este sería un examen por ejemplo vamos a hacer un este es similar al que ustedes dieron el PSA es igualito este no hizo dibujo pero ustedes pueden diseñar como quieran eso en cuanto al primer parcial el segundo parcial es lo mismo y está el trabajo final que también está aquí pueden ver están todas las fechas ya listas para entregarse ustedes ven aquí en el lado derecho todas las fechas por vencimiento que les va a aparecer estas están todavía largas porque empiezan a partir de mayo junio para el cierre que es 4 de julio cerramos este semestre y están los libros que van a ocupar para el trabajo final aquí está el DSM 5 y la metodología de investigación que el otro día se los pasé por whatsapp este no sé si Marco lo tiene pero si no se lo voy a pasar para que lo traiga eso no sé si hay algo más aquí Marco para ahora si quiere ya lo dejo para que usted buena relación buenas tardes Lizzy disculpe el el que levantar la mano porque no la vamos a ver nunca ¿me entiendes? son hartísimas personas educación voy a ir allá solo para ok ya no puedo porque ya es Marco el que comparte pero bueno adelante Naomi buenas tardes Liz se me va a disculpar lo que pasa es que yo recién adicioné su materia y ese que acaba de decir método de investigación que compartió por whatsapp ¿será que lo puede compartir otra vez por favor? no se preocupe todo se lo vamos a volver a pasar tranquila muchas gracias ok ya le estoy presentando ahí Marco ya lo está viendo en pantalla por eso es que siempre le digo que levanten en la mano porque cuando uno está con la pantalla encendida solo se ven los de la pantalla encendida y como esto se queda grabado en youtube tiene que quedar la formalidad le dejo a Marco porque él tiene miles de cosas que explicarle entonces yo voy a aprovechar de iniciar mi otra materia que es la 6 y los dejo con Marco algo más para compartir Marco antes de que me vaya nada licenciado muchísimas gracias por darme el tiempo ya que algunos estudiantes están con ese problemita de grupo y le aviso si es que pasa algo ok muchas gracias jóvenes los dejo nos vemos la próxima semana el día lunes no voy a estar porque estoy de viaje así que aunque es virtual pero igual estoy de viaje y no voy a poder conectar así que muchas gracias nos vemos chao chao hasta luego licenciado ya buenas tardes a todos para los que no me conocen mi nombre es Marco Antonio y soy el auxiliar de esta materia ok para las personas que querían o que tienen alguna duda por el momento del aula virtual pueden hacerla ahora ahora comparto y ahora les muestro si no tienen ninguna duda voy a pasar directamente a los grupos Tatiana buenas tardes este yo tengo un problema que no sé cómo de subir las tareas porque a través del práctico no la pude subir ya o sea no sé cómo manejarlo y no presente la tarea del práctico lo tiene práctico ok ahorita vamos a ver el tema de las tareas ya y de cómo ingresar porque todo literal todo está en la todo perdón está en el aula virtual a ver aquí ya ya pueden ver ¿no? sí ok quiero la clase didáctica por favor ya bueno la parte de las tareas me dicen ¿no? cada vez que ustedes tengan algún pendiente por ejemplo con cualquier materia ahorita yo estoy en el perfil de los A ustedes vienen aquí próximos eventos aquí les salen qué eventos tienen y para cuándo la única tarea que han tenido ahora ha sido esta el vencimiento que se vence el 11 de abril es la única tarea que han tenido si me equivoco ¿no? o hay otra tuvimos una que era el foro de presentación pero no era práctico creo no eso no es práctico eso es el foro el foro lo voy a ya que hay nuevas personas por eso es que después de esto quiero que estén todos o los que no están conectados todavía a la sala quiero que se conecten para ver el tema de los grupos ¿ya? porque hay personas que no pueden plantear o no pueden armar un nuevo grupo por el hecho de que no se conocen o no bueno no se conocen pues no punto bueno sigamos la parte de aquí las tareas hay personas que me preguntan ¿qué se tiene que hacer en la tarea? o ¿cómo se tiene que presentar en el foro? en el foro o en cualquier tarea aquí miren ustedes entran a la tarea y les sale prácticamente todo lo que tienen que hacer y les sale el formato APA ¿ya? eso es con el tema de las tareas y por favor fíjense o entren en la obra virtual esta parte de acá que es el perfil aquí miren entra en carpeta pedagógica y les sale ¿sí? no sé si a todos les aparece pero me aparece congelada no veo lo que está señalando cuando dicen miren miren confirmen reinicia el teléfono o sea salí volé a entrar por eso Marco disculpa los que ya tenemos grupo y sabemos ocupar la aplicación ¿nos podemos salir? de la gracias por favor eso sí si es que queda algún integrante fuera de la si es que queda algún integrante fuera del grupo voy a intentar ver el grupo que tiene menos integrantes para poder añadirlo ahí ya por si acaso para los grupos que se están saliendo de todas formas yo voy a hablar de algún integrante diciéndole que estoy añadiendo a alguien más azul ok ya eso por favor entren a las carpetas ¿sí? esto os recomiendo entran al perfil y solo les digo entren y vean en la tarea del primer aquí le dice aquí está el foro una persona me acuerdo que preguntó ¿dónde es el foro? cuando ustedes me preguntan lo del foro me hacen pensar de que ni siquiera han entrado a la clase o no le interesa ya que esto creo que el licenciado envió un video tutorial la idea es que aquí en tareas del semestre uno su pregunta las que levantaron la mano bueno la verdad es que yo no he entrado solamente ahorita entré para buscar el link de la clase no he tenido el tiempo para verlo porque recién ayer adicioné la materia y creo que después de 24 horas recién se te habilita para abrir el sistema entonces y con las clases digamos o sea solo tuve ese tiempo de mirar para entrar a ver el zoom el link de zoom entonces ¿será que lo podrías hacer un poquito más lentito o al menos digamos cuando vas a hacer clic en algún lugar detenerte un poquito más porque sales súper rápido y no y me pierdo perdón claro más bien perdón yo estoy acostumbrado a clic en el perfil sí por eso vos conocés pero aquí yo veo y ya todo se abrió una nueva ventana y todo claro ya la idea es que una vez en el perfil perdón compañero aquí en el perfil nuevamente en el perfil aquí ustedes bajan a lo último van a encontrar estos cuatro estos cinco espacios en estos cinco espacios que ustedes ven acá ustedes entran o bien a carpeta pedagógica que aquí les sale información de la materia solo información de la materia lo que ahorita les mostró el licenciado ok aquí no queremos entrar solo les muestro para ver el acceso que ustedes tienen ok el segundo acceso aquí es la tarea del primer primero del 1 primero del 1 21 ok aquí está el foro de presentación lo voy a volver a habilitar hasta el día ¿cuándo es 12? bueno supuestamente martes supuestamente ya no se va a habilitar para cupos para las materias solamente electivas si no me equivoco lo voy a volver a habilitar hasta el día hasta el día de hoy hasta las 12 de la noche ya para que así vean la página después la tarea estas dos tareas tienen fecha y tienen descripción para las personas para las personas que todavía no han entrado ustedes le dan clic solamente ahí donde les sale la tarea les sale la descripción aquí abajito la tarea es muy sencilla deberá investigar y lo mismo miren todavía no he enviado nadie pero me sale el 71 participante y aquí solamente yo veo 41 ok hasta ahí lo del tema del aula virtual el tema del foro ya saben dónde entrar para el foro el foro está aquí aquí en la primera en el bueno en la segunda carpeta ahí mismo está el foro lo otro que es las tareas de descripción ya saben y creo que nada más se tiene que saber aquí en el aula virtual después cuando tenga eso sí cuando tenga el tiempo del examen no sé o cuando tenga alguna actividad prácticamente ahí ahí mismo aquí le salen miren en próximos eventos no se pongan a buscar ni se pongan tan ansiosos buscándolo especialmente cuando toque el examen cuando toque el examen aquí mismo le salen los eventos más próximos y cuando vean el examen el examen le va a salir aquí arriba eventos próximos eventos el primero en salir le va a salir el examen obviamente si le toca el examen ya yo creo que hasta ahí sería lo de la página virtual o alguien tiene alguna otra duda porque esas dudas no más me han llegado o sea esa duda es repetida perdón otra vez en la en la en la tarea que que mostraste había un investigar sobre el capítulo desde de biopsicología ese libro hay que comprarlo en la en la facultad o lo pasan por por pdf o virtual el libro yo lo pasé por el grupo y si no me equivoco el libro también está aquí vos les das click aquí a bio a ver voy a intentar darle por favor que no lo descargue no creo que este solamente la imagen a ver dónde estaba pero aquí estaba el libro para descargar si no me equivoco de todas formas yo lo voy a volver a enviar al grupo aquí está ah no este es otro así ¿qué pasa que dice buenas tardes ok lo voy a volver a enviar lo voy a enviar ya el libro lo voy a enviar ¿alguien más tenía otra pregunta? perdón corté o las personas buenas tardes quisiera preguntar una preguntita amigo claro este la tarea es individual o en grupal todas las tareas todas las tareas son individuales solamente las tareas que digan cuando dice grupal aquí les va a salir la tarea es grupal el licenciado sí o sí tiene que poner tarea grupal el único trabajo grupal que creo que ustedes tienen es el trabajo final ok ahorita lo que yo quiero o lo que yo les recomiendo es que manejen esta parte de acá ok esto es de donde sacaron la información en el formato APA ok por si acaso las tareas de grupo y las tareas individuales se avisan también aquí ya este alguna otra duda acerca de la aula virtual las personas que tienen levantado la mano sí disculpe yo tengo una pregunta lo que pasa es que había una tarea que decía este había un foro si no me equivoco era para armar grupos eso tenía que enviarlo solamente el representante o teníamos que enviarlo todos no solo solo uno ah ya solamente uno para que no se repita ven miren solamente uno ah ya ok aquí enviaron más de uno eso ajá es que eso yo yo vi muchos entonces dije por ahí hay que enviarlo creo que este creo que este es el de presentación sí ese es el foro de presentación hay otro el foro para armar grupos si no hay ya no voy a volver a ese lo voy a volver a habilitar hoy día hasta las 12 ¿ya? aquí están ¿ve? pero este disculpe la pregunta recientemente el licenciado bueno lo que yo entendí fue que la tarea esa de la evolución versus creación podemos o sea digo que lo podemos hacer en el grupo pero se puede subir se tiene que subir individualmente ¿no? sí exactamente eso sí tienen que saber eso es buena pregunta ya que cuando uno no lo sube la tarea no se puede calificar ¿ya? aquí todos o sea lo pueden hacer lo pueden hacer usualmente el tema de que nos reunimos y lo hacemos hacemos las tareas en la universidad eso es normal la idea es que ustedes lo tienen que subir de manera individual y con su nombre no más o sea su propio nombre y en su perfil porque si no no les va a salir al licenciado esto de acá este es el tema de grupos nomás solo por tema de grupos después todas las tareas ustedes tienen que enviar sus trabajos si no me equivoco todos sus trabajos finales también cada uno tienen que enviarlo ¿ya? eso otra preguntita disculpa el foro de presentación que es que es individual que en qué consiste ok entremos aquí al foro este es el foro de presentación licenciado como dije aquí en todas las actividades por favor fíjense en todas las actividades deja una descripción el licenciado explicando cómo ustedes tienen que hacer la actividad ya el licenciado aquí se presenta dice que el presente el foro es un foro de presentación es una prácticamente autovibriografía que ustedes tienen que hacer inmediata concisa y espontánea ¿no? para que el licenciado o cuando el licenciado esté revisando o quiera saber su perfil académico el licenciado puede leer esta parte de acá diciendo que ustedes sí están participando en clases y más que todo que están atentos porque no todos bueno a ver aquí se han respondido varios pero no todos responden al foro de presentación por eso les digo ustedes responden al foro de presentación según cómo lo ha hecho aquí el licenciado dice Julio César usted solamente le cambió el nombre sí después nos pide nada más pero ¿cómo tengo que subirlo por un pdf o no aquí le pones añadir un tema de debate y aquí le pones el asunto que es tu nombre tu nombre completo por ejemplo siguiendo ese mismo formato sí y luego le da enviar al foro ok ok buena pregunta ¿alguna otra pregunta acerca de esto? buenas tardes sí disculpe respecto a la última tarea como decía tenemos que mandarlos todos pero nos habíamos organizado en grupo pero por ejemplo en la carátula del trabajo que vamos a hacer en grupo el cual tenemos que mandar individual ¿tiene que ir el nombre de solo la persona o de todo el grupo? es como a ver les hago un ejemplo ustedes una vez ya que vienen del colegio se han reunido a hacer el trabajo de matemáticas la tarea de matemáticas digamos lo presentan en su cuaderno solamente o sea se reúnen pero no le ponen con quién lo hicieron lo mismo ya perfecto ¿sabes cuál es mi duda? es que o sea digamos el práctico consiste en investigar sobre cuatro temas y o sea él por eso nos ha dicho que nos podíamos juntar para hacer digamos cuatro personas uno a cada tema pero si lo vamos a subir individual tendríamos que investigar de los cuatro temas yo solita digamos el origen del universo origen del planeta origen de la vida estos cuatro temas te referís ¿cierto? ¿no? sí por eso ustedes individualmente subanlo su a ver el trabajo que ustedes hicieron lo van a hacer solamente en Word por más que hayan trabajado aquí si han trabajado cuatro cuatro personas que lo dudo que trabajen cuatro quizás trabajen cinco o diez mentira la idea es que aquí por más que trabajen los que trabajen ustedes a su trabajo en Word solamente le tienen que poner su nombre pero eso sí el contenido le ponen solamente su nombre y el contenido es otra cosa ustedes le ponen su nombre y con todo el contenido obviamente que el licenciado se da cuenta que ¿cómo lo explico? el licenciado se da cuenta quién trabajó con quién dependiendo del trabajo que ustedes hicieron ¿ya? es el mismo contenido solamente que con un nombre diferente pero se supone que todos trabajaron juntos ¿ya? sí el licenciado se da cuenta quién trabajó junto leyendo el contenido así que por eso no se preocupen ni no se preocupen con el tema del nombre o con el tema del tanto por el tema de que el plagio aquí en lo virtual ha existido hace tiempo y han visto maneras de evitar el plagio ¿ok? así que solamente su nombre y ya si ustedes quieren porque yo les digo así ya si ustedes quieren ponen el nombre de otra persona pero por ejemplo hagamos este ejemplo un minuto un ejemplo digamos así le digo cuando ustedes suban una tarea voy a poner voy a poner este ejemplo cuando ustedes suban una tarea ya que por eso el tema de los nombres ¿ya? si ustedes suben una tarea aquí me suben cuántas personas subieron y como la calificación es individual y si usted me dice yo subí la tarea con el nombre de mi compañera pero mi compañera no la subió ahí va a haber un conflicto ya que aquí no me va a salir quienes enviaron la tarea por eso les digo que las tareas con su nombre sí o sí que tengan su nombre y que individualmente ustedes las suban por eso es que se le ponen esa responsabilidad ¿ok? ¿se entendió? sí otra duda buenas tardes disculpe quería preguntarle acerca de hay una tarea que dice ahí banco de preguntas del primer parcial eso es para el lunes 11 de abril está marcado y esa tarea es de manera grupal porque ahí dice de manera grupal a ver ¿cuál dice? esa foro de banco de preguntas y también el licenciado nos dijo que cuando el puntito esté en morado es grupal sí esto lo hacen ustedes la tarea consiste en que el desarrollo de un banco de preguntas y todo si es que es como el anterior semestre aquí dice dicha actividad es grupal ¿vieron? ¿le sale? sí es grupal esta ¿en ese caso solo el representante tiene que enviarlo? solamente un representante ya que aquí por eso le digo la diferencia entre entre el foro el foro no me sale como como una tarea esto es una tarea y la tarea me sale quienes enviaron y quienes no en el foro prácticamente me sale lo mismo pero como una presentación diferente como se dan cuenta aquí ya me sale una presentación diferente cosa que yo solamente tengo que leerlo ustedes en las tareas tienen que enviar archivos ¿ok? ok muchas gracias ya ¿otra pregunta? ¿el que levanta la mano? ¿terraza? ¿torrico? ¿marielena? sí ya pregunté me voy a olvidar de bajarla ok ¿tatiana? buenas tardes buenas tardes ¿me puedes explicar esta tarea que mando ahorita sobre la creación evolución ¿cómo tengo que subirla? quiero saber que me digas concisamente ¿cómo así? clarito ¿cómo? es que la tecnología a mí no nos llevamos bien digamos ok no se preocupe para eso estamos explicando acá ¿ya? aquí en el perfil que te sale acá ustedes bajan y aquí dice vencimiento entran aquí mismo ir a la actividad híjole aquí no me sale pues como ustedes ya a a ver cómo le hago la idea es que aquí si alguien tiene la posibilidad de entrar les va a salir aquí bien abajo añadir esta parte de aquí en vez de sumatoria de calificaciones sumario perdón de calificaciones aquí en esta parte de aquí este cuadro que me sale a mí a ustedes no le sale pero aquí mismo a ustedes le sale añadir tarea o añadir archivo donde ustedes pueden simplemente o arrastrar la carpeta a ver un minuto voy a hacer con otra cuenta ya ya ahora sí voy a compartir esta parte de acá ya miren este es mi perfil y así me salen las tareas ok para las personas que todavía no han entrado así me sale para añadir una tarea aquí puede ser que le salga un texto en línea puede ser depende de cómo va modificado el docente y aquí abajo le sale para añadir el archivo ustedes lo único que tienen que hacer lo único que tienen que hacer yo te lo voy a decir es voy a agarrar un archivo voy a abrir una carpeta ya por ejemplo yo entro aquí en el aula pueden ver ¿no? sí ya por ejemplo yo entro acá y de la carpeta de la misma carpeta agarro el archivo lo selecciono o bien lo arrastro y lo pongo ahí y se pega automáticamente no es tan necesario entrar ahí ni buscar ya si a ustedes no les sale esa opción o están por teléfono o cualquier otra cosa aquí mismo les sale creo que es acá añadir archivo sí lanzo el archivo seleccionan el archivo de su de su carpeta ven y así se suben los archivos ok ¿alguna otra duda? jóvenes señoritas disculpa que te vuelva a preguntar aceite tiene para entrar ahí donde entraste antes por favor este es mi perfil lo que pasa es que a mí así te digo esta es la descripción que hace el docente mira lee y resume el primer capítulo aquí nos sale para o bien para escribir que lo que yo les mostré a ustedes antes en el perfil del docente fue que me salía un cuadro pero me salía así porque estaba en el perfil de docente ahora que estoy en el perfil de estudiante o sea en el perfil como estudiante me sale esta parte de aquí este cuadro para que yo pueda añadir la tarea en el anterior perfil no podía añadir la tarea ya que era el perfil del docente ok como entras aquí vos simplemente le das click en la tarea o sea ahorita entra a la página virtual con tu perfil y entra al perfil de la materia y le das a la tarea y te va a aparecer lo mismo acá ok quizás no te salga este texto en línea quizás simplemente quizás te salga simplemente para enviar el archivo nada más ya ok ya alguna otra duda Muñoz disculpe si quería preguntarle sobre las fechas la fecha de los exámenes y de los prácticos no van a ser modificadas son esas mismas las que están en la tarea para que las fechas sean modificadas necesito que la mayoría de los estudiantes así le digo la mayoría por el tema de que ustedes están viendo de que no están todos conectados ahí se fue la luz ya que no están todos conectados así que sería que todos se conecten para que hagamos una votación haciendo la votación ya que no no puedo no puedo adelantar la fecha o cambiar la fecha por una persona ya ya que eso sería eso no sería justo para las otras personas ya ese tema sería el de la fecha que todos estén conectados para que quedemos democráticamente en cambiar las fechas de las tareas y de la evaluación ¿ya? ¿eso lo vamos a ver enseguida hoy día mismo o va va a determinar una fecha en específico para que podamos decir decidir entre todos mira ahorita son los 33 en sala sí debe ser porque el Zoom lo ha cerrado entonces creo que nadie ha entrado pero yo creo que más creo también por las personas que ya tenían grupo bueno yo pensaría que fuera buena opción porque por ejemplo yo recién añadí esta materia ayer y la tarea es para el lunes digamos y por lo que veo un poco larguita ok por eso también se les dice lo de los grupos ok el tema de las fechas como le digo el tema de las fechas sería que coordinen con el licenciado Julio el día lunes o sea coordinen bien con el licenciado Julio el día lunes el tema de la pero dijo que el lunes no va a venir no va a venir no hay presentación porque está de viaje o no se puede la presentación con la presentación en las plataformas y dijo a ver a ver ok el lunes el lunes licenciado no está cierto y justamente para esta fecha es la presentación ya por favor retrásemosla porque como le digo hay algunas personas como yo que hemos adicionado recién y para el lunes está muy muy pronto creo ok ¿para qué fecha está la presentación? para el lunes para el lunes 11 ya voy a hacer una cosa ya el foro lo voy a dejar hasta el 11 de abril para que el foro de presentación para que todos puedan para que todos puedan subir su presentación el foro de los grupos ay perdón el foro de los grupos ahorita también lo voy a habilitar Marco ¿y cómo vamos a hacer los que no tenemos grupo aún? eso no eso es lo que ahorita vamos a armar los grupos después de hablar sobre ese temita de la fecha ok por eso es que pedí que por favor se quede disponibilidad ¿y no será que podemos hablar primero de los grupos? yo me tengo que ir a trabajar en un ratito ya se nos quedan como 10 minutos ¿cómo dice? si podemos hablar primero lo de los grupos porque a mí me quedan 10 minutos me tengo que ir a trabajar ya no me puedo quedar más tiempo ok entonces María si deseas tú puedes unir a mi grupo porque me falta eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a intentar agruparlos a todos los que no tienen grupo ¿ya? ok para lo de la lo de la fecha del foro presentación y foro de grupo ya está hasta el lunes ¿ok? ya lo dejé hasta el lunes el tema de las tareas la voy a hablar con el licenciado a ver si me respondo hoy día o me responde mañana para ver el tema de las tareas porque la siguiente tarea a ver actividades recientes porque la otra tarea ¿hasta qué fecha es? creo que el el foro de preguntas y el lo de la investigación es para el 11 no, no la segunda tarea pasa que no les tienen que chocar con la segunda tarea yo les puedo hasta poner el viernes ¿qué fecha es el viernes? jóvenes viernes 15 15 de abril puede ser hasta el viernes 15 de abril que les deje esa tarea ¿quieren? perfecto estaría perfecto estaría bien no se va a volver a cambiar está grabado no se va a volver a cambiar ¿ya? y por favor otra cosa las personas que están viendo este video no me escriban al privado ¿ya? ustedes me escriben al privado y no les voy a responder pues ya les digo por favor las preguntas del grupo no soy malo solamente que su pregunta me la hace el mismo compañero o otra compañera y así puedo responderles a todos y no dejarlos en visto ¿ya? ok dije que iba a ser hasta el 15 ¿no? sí fecha de entrega 15 ya a ver aquí ya les tiene que salir oh oh no se actualizó ya vaya levantando la mano por favor los estudiantes que aún no tienen grupo por favor buenas tardes buenas tardes este respecto a la tarea de la creación si lo hacemos grupal digamos y le enviamos por separado eso no va a ser como como copia no nos lo van a poner como copia digamos y nos va a poner cero como no entiendo su pregunta compañera o sea si lo hacemos en grupo digamos lo vamos a subir individual entonces el docente no nos va a poner cero por copiar pongámoslo así no por tener las mismas cosas obviamente no a ver no no vayan a presentar todo no vayan a presentar todos la misma tarea no todos no todos se vayan a pasar la misma tarea eso es lo que no lo que el licenciado tampoco quiere lo que queremos es que ustedes como grupo así grupos separados aunque sea hagan la tarea pero la presenten diferentes presenten diferentes tareas dependiendo de los grupos no todos los estudiantes van a presentar un formato de tarea eso ya sería anular la tarea y anular los puntos a todito ok por eso les digo que las tareas las suban de manera individual no va a decir que es que copiaron porque el licenciado mismo les dijo que lo hagan en grupo y si el licenciado les dijo que lo hagan en grupo pueden hacerlo en grupo ya que todos suban el mismo documento sería muy sospechoso no sé si entienden a lo que quiero decir ah o sea disculpe no tienen que hacer lo mismo solamente es que es por grupo digamos tampoco vamos a presentar lo mismo pero no todo el curso por favor un ratito ya ya me di cuenta que no quedó claro por ahí todos somos amigos no creo que se refiere a que todo el grupo son un grupo de ocho integrantes por lo menos entonces los ocho integrantes pueden presentar el mismo documento pero no los cuarenta o cincuenta inscritos en la materia a eso creo que se refiere exactamente eso mismo no quiero o sea si ya hay más por ejemplo ya ocho personas de un grupo ya pero si ya hay veinte personas con el mismo trabajo ya se le va a llamar la atención ok una consulta va a disculpar que lo moleste que lo corte este para la plataforma virtual es más fácil utilizarla por la computadora no es cierto que por el celular te comento que la computadora si es más accesible por el tema de los archivos ya que por teléfono es bien accesible pero para buscar tu archivo ya es complicado ya que buscar un archivo por el teléfono con la plataforma es un poquito complicadito después para dar examen el teléfono es bueno y para presentar el foro si es bueno para lo que no es es para subir las tareas otra duda que tengo es que he querido ingresar a los que a la a las clases son tres clases que no he podido ingresar por el motivo de que no sabía utilizar lo que es la plataforma y recién hoy día que le he podido entender un poquito más lo que nos has enseñado si lo he captado y las anteriores clases no he podido entrar por el motivo de que no sabía utilizarlo bien no hay problema compañero más bien si es que no he podido entrar a otras clases le recomiendo que entre al programa de YouTube que ha enviado licenciado al grupo ya estamos en YouTube también en vivo las personas que están en YouTube creo que ya se agregaron a Zoom la idea es que ahorita voy a ver los integrantes de grupo compañeros ya ya que una compañera creo que tenía que irse o no se haya ido en sí de compañeros seguimos con el aula ya solamente veo a seis personas sin grupo solamente están estas seis personas o conocen a alguien más que aún no tenga grupo disculpe auxiliar María se va a unir a mi grupo porque faltaban en presencial así que lo editaré en los participantes ¿está bien? Puedes editarlo ya que amplié la fecha puedes añadirlo ya entonces la compañera creo que ya está en ese grupo ahora solo son siete personas que están sin grupo ya ok ¿cuántas con una persona a ver usted Belén Mejía ¿cuántas personas hay en su grupo? seis con María ok de aquí estas siete personas se levantaron la mano por favor fíjense si las siete personas son las que no tienen grupo no quiero añadir una persona que no tiene grupo ya siete perdón ya parece que no ahorita le saco una captura así a la suerte voy a sacar una persona de acá ya que solamente hay siete solamente se puede de seis voy a voy a buscar un grupo que tenga cinco integrantes y la voy a añadir ya una persona al azar voy a agarrar de estas siete personas que levantaron la mano ya pueden bajar la mano de estas siete personas que levantaron la mano voy a armar seis un grupo de seis y una persona lo voy a enviar a otro grupo ya esa va a ser la movilidad que vamos a hacer y ahora voy a enviar la lista de las personas que levantaron la mano al grupo Erika Helen tiene una pregunta no ok yo yo tengo una pregunta ok Belén Mejía y después Áñez disculpe no sé si hubiera algún temario o algunas fechas que nos pudiera brindar o ofrecer quizás para que nos podamos preparar para el primer parcial algunos temas que estén antes para poder estudiarlos más con tiempo no sé si tienes esa información si nos la puedes brindar te comento que esa información ya se la brindaron desde el inicio del semestre ya que en el programa analítico de la materia dice ahí exactamente qué temas están avanzando y esos temas y esos mismos temas están en el libro de Biosico el mismo tema de Biosicología tiene todos esos temas o el licenciado los tiene sí pues en el libro de Biosicología están esos temas o en la misma plataforma todos los que están en la plataforma todos los que están en la plataforma estaban haciendo la clase de licenciado van a disculpar ahora ya se me está haciendo eso sería el tema del examen prácticamente a ver sí pues el licenciado lo tiene acá y el examen el licenciado dijo que va a ser esta semana pero si él no va a ir el lunes y el viernes no a ver su primer examen su primer parcial es el 7 del otro mes es que él dijo ahora que era esta semana que venía no es el el banco de preguntas el banco de preguntas ese es para para la otra semana el banco de preguntas para la otra semana los grupos que estamos armando son para la tarea esa o es para otra cosa todos los grupos que están armando ahorita bueno todos los grupos que están armando ahorita son para todas las tareas grupales que están haciendo ya estas tareas individuales porque esta es una tarea individual ya si esta tarea individual de licenciado le has dicho que pueden trabajarla en grupo trabájenla pero suben igual de todas formas tienen que subirlas todos 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 los que han trabajado para que todos tengan su nota ok ya creo que eso es todo creo que nadie más tiene preguntas yo no puedo ¿sí? una una pregunta más ese banco de preguntas también era para fecha 11 de abril o sea el lunes se va se va a cambiar también para otra al 15 ah ya gracias si ya se va a hacer hasta el 15 y la presentación hasta el lunes dijiste ¿no? si hasta el lunes ya super gracias no pero no pues no es el lunes es el viernes ah no la presentación del foro si 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 la presentación del foro si a ver donde está lo del foro foro para armar grupos foro del banco de preguntas me dijeron ¿no? ok ¿alguna otra duda que tenga? ya por si acaso ya actualizamos fecha ya la estoy actualizando ahorita ¿cómo va a quedar conformado el grupo? perdón ¿grupo? ¿cuál grupo? a los de los que no están ahorita lo voy a enviar al ahorita lo voy a enviar al grupo la información la información que hayan pasado previamente al grupo la pueden enviar otra vez por favor los libros o algo así claro los libros yo lo voy a enviar al grupo el tema del ahorita ya que siguen aquí los que no están en grupo yo voy a enviar sus nombres y voy a enviar sus nombres con el grupo ya armado ya ustedes eligen un integrante un integrante de ustedes arman su grupo y eligen una persona que lo suba ya que yo no puedo subirlo ya que es su perfil ok ya están las fechas cambiadas por si acaso el vencimiento de la tarea y el foro de banco de preguntas está para el 15 y el foro de presentación y el foro para armar grupos está para el 11 así que eso ¿alguna otra duda jóvenes señoritas? yo creo que no eso sería todo entonces jóvenes se pueden retirar sus dudas o preguntas que tengan al grupo por favor y les encaro que se que se añada al grupo de auxiliatura ya en el grupo de auxiliatura pueden enviar las preguntas que quieran pueden armar lo que quieran pueden decir lo que quieran pero en el grupo de auxiliatura ¿ya? por favor ¿ya jóvenes? ¿será que pueden mandar el link del grupo de auxiliatura para unir? el link del grupo de auxiliatura está aquí compañero usted entra al perfil de la aula virtual a ver ahorita lo comparto usted de una vez lo comparto rápido usted entra aquí al perfil y aquí le sale usted le da click aquí y directo lo va a votar al grupo de whatsapp bueno gracias ahora ya disculpe una pregunta más sí adelante sobre la tarea de ese grupo que son las dos preguntas se puede así como dijo licenciado digamos de cualquier formato las preguntas pero solamente dos de todo el grupo de los seis participantes el foro de preguntas me decís ¿no? sí la tarea consiste en que desarrolle un banco de dos preguntas y su respectiva respuesta por cada uno de los capítulos depende de cuántos capítulos hayan avanzado hasta aquí hasta el primer hasta bueno el licenciado le va a decir de este tema hasta este tema va a ser el examen y desde ahí ustedes cuentan los capítulos y hacen dos preguntas por grupo o sea todo el grupo hace dos por capítulo no cada integrante vale muchas gracias ya alguna otra duda compañeros tengo que ir a mis clases ya al parecer ya mi pregunta pueden retirarse y cualquier cosa por favor escriben en el grupo no a mi privado el grupo por favor o si no cuando me vean en la facultad también me pueden preguntar pueden acercarse y eso ya que tengan buen fin de semana y páncenla a mí chao gracias 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 gracias